¿Qué tal mi gente? Ojito con la revista Lectura, que no hablan nada al respecto sobre Olga Moreno y ese tercer juicio ganado a Rocío Carrasco, pero sí que ensalza toda la información con respecto a Antonio Abiflores, ese juicio suspendido, y además añade que la plena de prisión se elevaría de 6 a 9 años, nada más y nada menos. Es decir, que antes no sé cuándo, creo que eran bastantes menos años, pero se eleva de 6 a 9 años y por lo visto el próximo miércoles va a dar todos los datos en exclusiva. Bueno, mientras y mientras no, vamos a ver exactamente qué datos nos aporta Lectura, pero sinceramente me parece un poco objetivo dar información solo sobre Antonio David. Intentar involucrar, por cierto, también en este artículo a Olga Moreno y de nuevo no hablar del juicio ganado por parte de Olga Moreno a Rocío Carrasco. Es decir, que de Olga Moreno solamente se habla si es para mal, para bien no. Y de Rocío Carrasco solamente se habla si es para intentar ayudarla, si es para mal no. En fin, yo creo que las cosas en un medio digital como lectura de muchísimos, una tirada de muchísimos años, de muchísimos años, y que se dedica a esto me parece lamentable. No, insisto, no estoy diciendo que no se haga este artículo, que este artículo, si la información está bien, yo ahí no te pongo ningún pero. Pero, ahora sí que lo pongo, también hablen de lo que ha sucedido con Olga Moreno, que él ha ganado un tercer juicio a Rocío Carrasco. Bueno, vamos allá y es que se suspende el juicio Antonio David Flores por alzamiento de bienes. Hasta aquí todo bien, todos lo sabemos por ayer. Y vamos a ver exactamente cuáles son los datos nuevos que nos aporta, ¿no? Este jueves 6 de julio era el día para que Antonio David Flores iba a sentarse de nuevo ante la justicia. El motivo, la querella interpuesta por Rocío Carrasco, al que fue sumarido por un delito de alzamiento de bienes. El guardia civil a deuda a la hija de Rocío Jurado. La cuantía de 60.000 euros en concepto de impago por la pensión de manutención de sus hijos, cuantía ya establecida en una sentencia previa. Y que Flores no ha satisfecho a día de hoy. No obstante, tal y como ha podido saber lectura en exclusiva, esta vista ha terminado siendo suspendida. Al final, yo creo que ha sido una estrategia bastante buena por parte de Antonio David. Es decir, había un juicio anterior que era bastante bueno que se resolviera antes. Y bueno, pues Antonio David había dicho, evidentemente, si se ha suspendido es porque esa prueba es válida y validera. Con lo cual, entiendo que es una triquiñuela legal. Con lo cual, no se le puede achacar, por ejemplo, lo que hizo Rocío Carrasco, que también es legal, pero sí que está más feo, ¿no? Hizo ir a todos allí. Al menos, Antonio David la prueba la envió dos días antes, a sabienda de que se iba a suspender el juicio. Yo me imagino que ya se sabría que se iba a suspender, lo que pasa que de eso se informa ya posteriori, ¿no? Según las informaciones que han llegado hasta esta reacción, el abogado de Antonio David Flores había pedido el pasado día 4 de julio, es decir, dos días antes del juicio de la cita de vista, alegando que se había admitido a trámite de una prueba que no se había practicado un nuevo giro en la complicada cruzada judicial que mantienen el ex colaborador de televisión y la hija de Rocío Jurado desde hace años y del que solo la revista lectura tiene todos los datos. Será este próximo miércoles, cuando salga la luz en las páginas de nuestra revista, la verdad de lo ocurrido y los nuevos datos que desvelan la maniobra llevada a cabo por el ex Guardia Civil. Bueno, Antonio David Flores más cerca de la cárcel, ojito con el sobretitular, ¿eh? Ojito con el segundo titular, era en febrero de este mismo año cuando la revista lectura destapaba el nuevo revés judicial que hacía que Antonio David Flores estuviese cada vez más cerca de entrar en prisión. Con la fecha del 6 de julio marcada en el calendario, el marido de Rocío Carrasco contaba los meses para sentarse de nuevo en el banquillo. Por lo tanto, Flores debía responder a la querella por un delito de insolvencia punible que le había interpuesto a Rocío Carrasco, un caso que arrancaba en 2017 cuando la hija de Rocío Jurado reunía las pruebas suficientes para acreditar que el ex Guardia Civil habría ocultado ganancias y bienes económicos para no hacer frente a la deuda de 60.000 euros a la que está condenado. Sigo diciendo que es muy complicado demostrar esto, pero... Y claro, por un lado digo, no creo que sea tan tonta Rocío Carrasco de denunciar algo que sabe que va a perder, ¿no? Pero claro, por otro lado, como lo denuncia todo y todo lo pierde, me da la sensación de que lo va a volver a perder. Pero claro, me queda la pequeña duda de que cuando dice aquí lectura, reúne y recaba todas las pruebas necesarias... Bueno, me imagino cuando denuncia alguna mínima prueba consistente debe de tener, ¿no? Quiero pensar que realmente es complicado, ¿no? Pero bueno, la mayoría de las cantidades no las cobrará él, las cobrarán sociedades a las que él pertenecía. Por eso decidimos ponerle esa querella, explicaba la propia Rocío Carrasco durante una de las emisiones de la primera parte de su documental. Al Rocío contar la verdad para seguir viva, el caso se remonta a un juicio anterior por impago de la pensión de la manutención de sus hijos, donde le guardé a seguir, se declaró insolvente, alegando no haber ingresado, no haber obtenido ingresos durante los años comprendidos entre el año 2011 y 2013, que como recordaréis, fue los años en los que, bueno, estuvo en paro y no estaba en Sálvame. Entonces, cuando Carrasco inicia un nuevo proceso judicial por un supuesto delito de insolvencia punible y también cuando las miradas se posan también en la que fue pareja de Antonio David y Olga Moreno, ya que la comisión de este delito solo podría haberse llevado a cabo con la ayuda de terceras personas. Vale, vuelven a meter a Olga Moreno, pero no hablan en ningún caso del juicio ganado de Olga Moreno a Rocío Carrasco. Curioso, ¿no? Y hablan, por último, de la suspensión del juicio y aquí añaden. Tal y como ha podido saber esta redacción, la defensa de Rocío Carrasco consideraría que el presente caso de insolvencia punible tendría un agravante por delito continuado, de forma que la pena de privación de libertad se elevaría entre 6 y 9 años extremos que hasta ahora no había salido a la luz. Es decir, yo creo que se está hablando de entre 1 y 4 años, creo, o 1 y 3, o 1 y 4 años, pero no sé si era porque se sabía o porque era lo que creíamos, pero de entre 6 y 9 años me parece bastante, ¿no? Eres guardia civil reaparecía entre los medios hace escasos días acompañados, bueno, esto ya lo sabemos, y al final, pues bueno, no se presentó Rocío Carrasco, también está bien decirlo, ¿no? En fin, mi gente, poco más tengo que contaros. Yo realmente sigo flipando con este tema de Rocío Carrasco, sobre todo con lectura, con lectura y esa protección. Yo sinceramente no sé, en muchas ocasiones me pregunto, ¿de verdad Luis Pliego y Rocío Carrasco tienen tanta amistad que él está perdiendo la objetividad? ¿O es que realmente hay alguien, pregunto, hay alguien que está pagando para que lecturas no hable mal de Rocío Carrasco y solamente hable bien? Sí, es decir, pierde un juicio con Olga Moreno, tercer juicio, no hay ningún problema, no se comenta. Lo comentan todos los medios digitales, medios de lectura, que el de lo único que más habla es de Olga, de Rocío Carrasco, de Rocío Flores, de Antonio David, o sea, es digamos un monotema. Y de repente sale una noticia importante, trascendente, no la comentan. En cambio, en cambio, la de Antonio David Flores, posterior, algo que sucede posteriormente, un día después, 24 horas después, lo comentan e incluso dan y aportan detalles y poco más que, como habéis visto, lo titulan, se acerca a Antonio David Flores cercano a entrar en la cárcel. O sea, fijaros el titular, para hacer daño, porque luego al final seguramente, digo yo, a él no lo sé, ni vaya a la cárcel, vamos, ni de lejos, pero impacta el titular, ¿no? Para que lo veamos, para seguir haciéndonos ver cómo que Antonio David Flores es malo, cómo que ha hecho algo mal. Que insisto, la justicia va a hablar que si ha hecho algo mal y tiene que pagar con cárcel o con dinero, con lo que sea, que lo haga. Yo siempre he dicho que yo lo que diga la justicia es lo que voy a comentar. Y si Antonio David consigue demostrar, Rocio Carrasco, que hizo algo mal, pues para adelante. Pero en mi opinión lo veo complicado, yo en mi opinión veo complicado que se pueda demostrar algo tan complicado y sobre todo estando él en esos dos años que se le estaba exigiéndose dinero, estando en paro. Es que es muy complicado, ¿no? Bueno, mi gente, pues hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.